¡Mi coche! ¿Dónde está mi coche? ¡Me robaron mi coche! ¡Me lleva a la mierda, maldita ciudad! ¡Mi coche! ¡No, no! ¿Qué pasaba, señorita? Se robaron mi coche. ¿Y qué coche era? ¡Uy, Jetta! Aquí lo dejé, le puse la alarma. ¡Maldito! ¡Yo no tengo dinero! ¿Y está asegurado? Se venció la maldita semana pasada. ¡Cálmese! Ahorita pasa una patrulla y vemos qué hacemos. ¿Qué le pasa a todos?